Atención, CNE aceptó la demanda que solicita la revocatoria de la candidatura de Alejandro Chan en Barranquilla. Se conoció un auto que especifica que la solicitud comenzará a ser estudiada por el CNE. El pasado miércoles 4 de octubre se conoció que un periodista identificado como Edinson Lucio Torres le solicitó al Consejo Nacional Electoral CNE la revocatoria de la candidatura de Alejandro Chan a la alcaldía de Barranquilla. De acuerdo con los argumentos presentados por el periodista Chan es socio del Banco Ser Finanza, cuyo establecimiento hace parte de la misma familia. El banco al parecer es el encargado de manejar los recursos financieros del Fondo de Estabilización de Transmetro, es decir, el sistema de transporte masivo y articulado de Barranquilla. Así las cosas, el solicitante tomó la decisión de radicar la petición porque, atendiendo dicha situación, Alejandro Char estaría incurriendo en una inhabilidad para aspirar a la alcaldía de Barranquilla. El señor Alejandro Char Chalú, como accionista de Ser Finanza en su papel de alcalde metropolitano de Barranquilla, firmó un acuerdo en el área metropolitana en 2016 con el fin de crear el Fondo Metropolitano de Estabilización Tarifaria del Sistema Masivo de Transporte Transmetro. De acuerdo al último informe del Gobierno Corporativo de Ser Finanza del mes de enero de 2023, la entidad pertenece en un 97% de sus acciones a la familia Char. El mismo candidato a la alcaldía es accionista, indica el documento radicado. Además, el radicado agrega lo siguiente, gestionó, ayudó y se benefició directa o indirectamente de rento de los 12 meses anteriores a su inscripción, con un contrato de carácter financiero con el Banco Ser Finanza y el área metropolitana de Barranquilla, esto es en el año 2022. En ese orden de ideas, este martes 10 de octubre se conoció un auto en el que se especifica que la solicitud comenzará a ser estudiada por el CNE. Abocar conocimiento de la solicitud de revocatoria de la inscripción del candidato Alejandro Char Chalú, inscrito por el Partido Político Cambio Radical a la alcaldía de Barranquilla por presuntamente estar inhabilitado para participar en las elecciones, manifiesta el ente electoral. El Consejo Nacional Electoral estudiará si en efecto durante el año pasado, el hoy aspirante por tercera vez a la alcaldía de Barranquilla, estableció contratos de carácter financiero con Ser Finanza y el área metropolitana de Barranquilla que, en caso de comprobarse, lo inhabilitarían para convertirse en el nuevo mandatario de esta ciudad. El caso quedó a manos de la magistrada Baritza Martínez, quien solicitó una serie de pruebas, por lo que compulsó copias a Transmetro y el distrito, quienes deberán adjuntar la información requerida durante los dos días a la empresa Transmetro SAS y al área metropolitana de Barranquilla, que en el término de dos días desde la comunicación de este auto, que remitan la información pertinente al caso relacionado con el Fondo de Estabilización Tarifaria del sistema de transporte masivo de la ciudad de Barranquilla, incluyendo los actos administrativos que dieron origen a dicho fondo. La vigencia de los mismos los contratos celebrados con las entidades financieras para la administración de los recursos del fondo, desde la fecha de su creación hasta la actualidad, y la intervención del señor Alejandro Char en la creación del fondo y en la celebración de los contratos para el manejo, administración y pago de los recursos, indica el CNI. Es importante mencionar que, a pesar de la situación jurídica y judicial que atraviesa su hermano, el ex senador Arturo Char, Alejandro Char continúa ratificándose como el favorito para llegar a la alcaldía de Barranquilla. Así lo reveló la más reciente encuesta realizada por Inbamer para Caracol Televisión, Blue Radio y El Espectador. El candidato del partido Cambio Radical sigue ocupando el primer lugar con una intención de voto de 84,5%, seguido por Antonio Borges, la fórmula del Pacto Histórico, quien pelea la administración distrital con el 6,2% de preferencia.